El primer FPS, el primer shooter de la web 3. Si había otro díganme, por favor comenten porque yo no conozco. Este juego ya existía, Black Squad, ustedes ya sabían de esto, para los que no están enterados. Es un juego nuevo que vino por la parte de Wemixplay, es decir, Wemixplay aportó la parte de la tecnología blockchain, y Valofe nada más puso a disposición su juego, a grosso modo. Bien, un juego que la verdad he visto varias reseñas, reseñas de antes de que fuera blockchain, es un juego bastante antiguo, es un juego que tiene, a nivel de rendimiento y calidad, es muy alto. El único aspecto negativo que he visto relacionado al juego, que la gente se queja, es relacionado a los hacks. Esto acá no sé cómo se va a solucionar, pero hay que entender, bajo mi humilde perspectiva y opinión, que estamos frente a algo histórico. El primer play to earn shooter FPS, como quieran llamarlo. Es el primero, no se olviden que la página de juegos de la parte de Wemix es Wemixplay, esa es la página oficial, les voy a dejar en la descripción. También les voy a dejar un link donde están todas mis redes, que ustedes pueden entrar. Ya también estaré subiendo hoy un video de Carón. Acá en la parte de Upcoming, como pueden ver, no aparece Black Squad como un juego de Wemix game como tal, porque es una especie de fase de beta, hay un evento de rewards, o sea, te vas a ganar premios por participar en esa etapa, que va del 13, ahora del 13, hasta el día 20 o 27, si no me equivoco, donde vas a estar ganando oro y demás. Y también vas a estar participando de armas de cuerpo, que son unas cuchillitas. Los invito también a que vayan a su Facebook, porque allá van a estar sorteando 100 armas de esas. No sé si son NFTs, el tema de Play to Earn, el tema de si tendrá NFT, eso todavía no tengo ningún tipo de conocimiento al respecto en este exacto momento. Muchos de ustedes estarán preguntando, pero yo quiero jugarlo para ganar platica y demás. Bueno, el que quiera practicar y jugar puede participar de esta etapa de beta, vamos a decirle, que es del 13 al 20. A partir de ahí, cuando ellos traigan el tema de Play to Earn, cuando yo descubra, así que lo descubra, con la people acá, les estaré compartiendo. Les debo del Sheehan Monster, que dije que lo iba a traer y no lo traje, perdonen. Y de este juego acá, personalmente se me hace más ameno, porque al final tiene más similitudes con lo que es un lore, que es esa característica que a mí me gusta. Full PvP, y no es tanto full estrategia y cooperación en grupo y que tiene que ser todo muy organizado y demás. Y que eso termina quitando mucho tiempo. Que este no quite, o sea, que este no vaya a quitar tiempo no es un factor que este... Eso no quita que este juego también quite tiempo, pero es más ameno llevarlo, bajo mi humilde opinión, que un juego, un MMO, ¿no? Porque en un MMO tienes que mantenerte en el tiempo y demás. Sin embargo, esto acá, en un par de días, si agarras práctica, ya puedes escalar, dependiendo de tu curva de aprendizaje con el juego, ¿sí? Bueno, de Caronje ya estaré haciendo un video, y ojito con el Champion Strike, ¿eh? Así que si ustedes quieren más info de este juego, que les voy a dejar en la descripción del video, no se olviden de comentar, darle like. Si quieren que traiga todo y rápido, no se olviden de darle like. Muchas gracias por el apoyo. Sin más, me voy despidiendo y estaré ahí avanti para traerles más noticias de los juegos de Wemix, más que nada. Estoy un poco atrasado por la parte de Marblex, pero como les dije, estoy estudiando un poquito más el tema del blockchain y todo esto, para poder traerles más perspectiva y poder incluso tratar de intentar ver más allá y ver las intenciones reales de estas empresas, porque al final y al cabo no podemos dejar llevarnos solamente porque el juego no va a dar plata, y esto es una premisa que este canal está asumiendo a partir de hoy para realmente exigir lo que se tiene que exigir de un juego Play to Earn NFT. Así que sin más, me despido, que pasen bien.